El que le da el, que le da el Es a Waterman, si El que me engaña, me engaña la... Ayyyy Vamos grabando Dale, se va Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Hacia arriba Que cae el agua ¡Franco! ¡Franco! Bueno, perdón Chicos, no se vayan, están viendo donde estaban No salen en el video, si no Ahí Va Brasil Bécil 1, 2, 3 arrancan Va ¡Gol! 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 No iba a gol Mira, patee ese lado, güey Mirá ¡Gol! 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 Tranquilo ¿Y la puerta abierta? Aja Porque es algo así No 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 me digas Para mi Unos 5 segundos dentro Grabando Cris Que pasa Es que no, pensé que tenía que empezar ahí Yo también Toma El tildo Diga Cuando quieras ya estamos grabando Que Nunca te vas a ir Ay, mira que bonita Imagen Que lastima que no estaba grabando nada Se lo no Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, tengo cosas que hacer Todo Se ve bien eh Si Imaginate en verano Tiene que ser hermoso A vos solamente infuria Se te ocurre que Me estoy evaporando eh, guarda Si Si, no, pero No, no, no Besito, besito, besito No Se ríen No te senten No se rían No se rían No se rían Están matando la risa Se rían Serio, serio Oh Se delante, se delante Se delante Se delante Se delante Se delante Oh Que duele Tiene que caer sobre el pool, si no se pierde la imagen del muerto y yo quiero que se vea Que caiga sobre el pool y ahí le saca la llave Puede aparecer una bola en movimiento así Si que le peguen la cabeza también Se ríe ese muerto, muy bien Bien Grabando vamos Eso Pelea del pato Donald Pelea del pato, a ver troquecitos No, no se rían Serio, serio, serio No vale nada No es así, me cortanme Que bien, bien Lo que queremos Lo que queremos ¡Gracias!